El consenso era esto y nosotros sabíamos que al hacer la Constitución no estábamos dando respuesta a un hecho coyuntural, a un supuesto, diríamos, de una democracia normal, sino que estábamos constituyendo un nuevo escenario de democracia y además un escenario de democracia que se construía como un punto más en una larga historia de intolerancias, de totalitarismos, de autoritarismos, de guerras civiles, de represión, de cárceles, etc. Había una ambigüedad, ¿por qué? Porque era muy lógico que nadie pretendía, digamos, fosilizar el desarrollo autonómico en España en un momento concreto. Es decir, a medida que el niño crece, el traje le queda corto, los pantalones hay que alargarlos. Yo creo que en este momento es difícil, simplemente leyendo los medios de comunicación y escuchando la tele, encontrar la posibilidad de un clima de consenso que genere un acuerdo de las características que se alcanzó en aquel momento. Yo no lo veo, no lo percibo. Yo, con toda sinceridad, los problemas que hoy tenemos en España están planteados en términos políticos, no en términos constitucionales. Yo soy un resto de arqueología política. Es decir, nosotros, fíjese, Susana Díaz, con toda la razón, dice, oiga, después de las europeas, cambio generacional. Aquí nosotros hicimos, yo creo que bastante bien lo que nos corresponde hacer. Soy de los que defiendo el valor de la transición y soy de los que defiendo que la transición fue un éxito. Fue un éxito. Y estoy dispuesto a discutirlo con quien sea. Es decir, cuando a veces se dice que en la transición hubo mucha cobardía, poca valentía, me parece un absurdo, una tontería. Es decir, criticar a Carrillo, o a la Pasionaria, o a Alberti, criticarles de que eran gente que eran cobarde, me parece ridículo, me parece desprovisto de todo sentido. Y la segunda, es decir, no, es que la transición, algunos dicen la transición del olvido. Sí, 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 la transición que quería olvidar el pasado, porque no estábamos orgullosos de que el pasado, la queríamos olvidar, queríamos construir, es decir, podemos hurgar en el pasado y es legítimo y todo el mundo tiene derecho a hacerlo, pero no lo vamos a hacer con orgullo, con orgullo no, con orgullo no. Lo que yo quiero significar es que esta transición, en un momento determinado, que este sí que no sé cuándo es, se rompe el espíritu de la transición, olvidando que los países transitan siempre. Transitamos cuando nos incorporamos a Europa, transitamos cuando sufrimos una crisis que pone, da vueltas de 180 grados y hemos vuelto a repensar muchas cosas. El tránsito existe siempre, siempre transitamos. A veces nos hemos resistido a aceptar esta función evolutiva y hemos querido fosilizar, petrificar, lo que quiere decir petrificar el ordenamiento, lo hemos petrificado, como si esto... No, 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 esto no es verdad, no es verdad, hemos cambiado mucho, hemos cambiado. Si nuestra sociedad jurídicamente, fíjese, en el campo del ordenamiento civil o del ordenamiento mercantil ha sufrido cambios espectaculares, espectaculares, no lo va a tener en el campo del ordenamiento jurídico político. Hemos de repensar un poco todos y este debate hoy está muy cerrado, por un lado, y por otro lado no le veo con un clima de consenso, de cordialidad y de respeto suficiente como para poder avanzar de manera positiva. Esto se ha roto. Y el hecho es de que no lo digo yo, es que lo dice todo el mundo. Esto se ha roto. Cosas que hace 20 años eran normales, hoy se consideran que sobran desde otras perspectivas. No, esto no puede ser. Discusiones que tuvimos en el año 77, 78 y que las resolvimos, hoy afloran de nuevo. ...de la corona cuando se habla de que las dudas o tal en el orden de sucesión a la corona serán resueltas mediante ley orgánica aprobada por las Cortes Generales. Y hay una duda de derecho o hecho, que es la siguiente, es decir, si hay un artículo que habla de que está prohibida la discriminación por razón de sexo y aquí hay la sucesión, hay una contradicción en la propia Constitución. Si se consulta, pues la ley lo resuelve. Gracias.